Bueno, Carlitos, te cuento una historia sobre una de mis favoritas. Pues Kim Kardashian hizo un comercial para Beyond Meat porque le atacaron muchísimo después de haber publicado este video que dicen que realmente no probó la COVID. Luego publicó otro video en el que sí se ve comiendo de verdad la hamburguesa, pero le dieron duro en las redes sociales diciendo que ella no le había dado la mordida porque si es verdad, en el video en ningún momento se le ve dándole la mordida a la carne ni a ninguno de los productos, se le ve masticando más no mordiendo. No, 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 mira lo que pasó, exactamente, eso es lo que pasa. En el primer video, el que vimos que fue el comercial que realmente se utilizó, no se veía mordiendo la comida y ella como para decir, oye, me están criticando porque no probé la comida, ahora yo tengo que demostrar que realmente esta comida sí es buena y me la estoy comiendo. Entonces ella publica ese segundo video. Yo no sé si tenemos la imagen disponible del momento en el que la hamburguesa no la muerde. No se ve mordida. Exacto, en el comercial ella hace así, está mascando y mira ahí. Ay Dios mío, está mascando y no está mascando nada de donde sacaste la hamburguesa querida Kim Kardashian, por eso te voy a dar no like porque lo que uno promociona en las redes sociales le tiene que gustar, ¿ok? No like a Kim Kardashian. Yo le voy a dar like porque Beyond Meat es una marca que me fascina y me da gusto que alguien con tanto alcance como Kim Kardashian pueda promocionar una marca vegana y hacer conciencia de que no necesitamos comer vaquitas para alimentarnos y para tener ese rico sabor. Ay Andrea, pero eso se lo compra a una vegana como tú, pero a Kim Kardashian. No, 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 pero ella ya ha hablado de que está introduciendo una alimentación a base de plantas en su vida, así que yo sí le creo que le guste. Se introdujo todo menos la hamburguesa a la boca. Pero ya demostró en ese video que sí le había dado la mordida. Lo que yo pienso es que a lo mejor ella no quería aparecer en el video dándole la mordida a la hamburguesa porque se puede ver grotesco, no sé. Eso es como los típicos comerciales cuando se limpian los dientes y no se están limpiando los dientes. Está bien, Kim Kardashian te la compro, ¿ok? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.